Música Comenzamos con el día viernes 29, un hecho de hurto, siendo las 20.20 horas, personal de comando radioeléctrico es comisionado a calle Favaloro al 70. Se entrevistan con un señor de 80 años, quien da cuenta que momentos antes habían golpeado la puerta de su casa, este masculino se identificó como personal de la EPE, que tenía que revisar la toma corriente interna de la vivienda, lo deja ingresar y a posterior a su retiro constata la faltante de un dinero en efectivo que tenía arriba de un sillón. Música